Los amigos hacen, como tú, como yo, de toda la vida O casas de CCD, o tu amor, y nunca se olvidan Por regresos a mí, y sin querer, me cruzo contigo Me da gusto decir, que en esta tierra vive un amigo Tú ya sabes que sí, en ti, y en mí, hay un parecido A poca veces por mí, y venir por aquí No somos los mismos, los amigos ya son Que no se ve, quizás no he seguido Cuando nos encuentras, los festejaros, ven conmigo Tus rabias es así, viajar, cantar, es nuestro destino A veces llorar, a veces pedir, seguir el camino Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo Y al cuidarnos de mí, no se olvidan de esos amigos Tú ya sabes que sí, en ti, y en mí, hay un parecido Aunque a veces por ahí, y venir por aquí No somos los mismos, los amigos así Que no se ve, quizás no he seguido Cuando nos encuentras, los festejaros, ven conmigo Nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino A veces llorar, a veces pedir, seguir, seguir el camino Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo Y al final los antiguos, no se olvidan de esos antiguos Y al final los antiguos, no se olvidan de esos antiguos Y al final los antiguos, no se olvidan de esos antiguos